Estas son las 5 del día de hoy, 15 de agosto de 2024. 1. La disposición, sensibilidad y diálogo del presidente municipal Francisco Martínez Neri encauzó la firma del convenio con el Sindicato de Trabajadores Municipales adheridos a la CROC, que permitirá beneficios a la base trabajadora y al mismo tiempo no interrumpir el servicio a la ciudadanía. 2. Después de ardos trabajos, nuestro gobierno municipal concluyó con la repavimentación de la calle Fuerza Aérea Mexicana en la Colonia Reforma, una obra que sin duda beneficiará a miles de personas, además de reforzar la seguridad vial en la capital. 3. Prepárate porque en el mes de septiembre las Jornadas Médicas Quijotes estarán disponibles con una amplia gama de servicios. Los pases son gratuitos y se entregarán a partir del miércoles 21 de agosto en la oficina de la Presidencia del DIF Municipal, ubicada al interior del Palacio Municipal. Para más información, consulta redes sociales. 4. El Instituto Municipal de la Mujer llega a la Agencia de Policía Guadalupe Victoria mañana 16 de agosto de 2024 en un horario de 10 a 14 horas. Ahí podrás obtener atención psicológica y orientación legal gratuita. 5. La Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático continúa fomentando herramientas para llegar a un futuro sostenible. Es por ello que realizó el taller Baños Secos Composteros, una opción que promete ayudar a cuidar el medio ambiente y reducir tu huella ecológica. Estas fueron las 5 del día. Nos vemos en la próxima.